ha sido en varias partes reemplazada por árboles no autóctonos, como el pino, el eucaliptus y otros más, que ya lo vamos a ver en un ratito más. Y entonces, cuando uno reemplaza los árboles autóctonos, las especies que viven de los árboles autóctonos se disipan, se van. O sea, el pino, el hongo le encanta al pino, vieron que en Córdoba el hongo crece debajo del pino, pero el mono no tiene ninguna relación con el pino, porque el pino no produce absolutamente ninguna fruta. Estoy dando uno de los ejemplos, ya lo vamos a ver en minutos, como les voy a graficar con imágenes el argumento que les estoy dando. Firme la camioneta, ahí viene subiendo Sergio Paz. A ver si me da pie, vamos a ver el malacate todo enrollado. Sí, el malacate enrollado en el paragolpe, porque el malacate nuevo nunca anduvo. Me imagino que en estos momentos debe estar reclamándole al que se lo vendió. Che, flaco, fue una travesía, el malacate nunca anduvo, ¿cómo puede ser? Ahí vemos en ese primer plano del Jeep Wrangler cómo tiene el centro de gravedad bajo y muy ancho. Un bicho que se agarra muchísimo y que me imagino debe ser dificilísimo volcarlo, porque es ancho y bajo, a diferencia de varias de las camionetas que son un poco altas. Y uno tiene que tener cuidado, ¿no? Ahí está lo que le hacía mención en mi argumento. Eso que ven ustedes ahí parecido a la Araucaria es el mítico Pino Paraná, donde se sacan los... Ahí tienen también Pino, pero ese es Pino Lioti, donde se sacan los tirantes, los tirantes para hacer todas las galerías y casas lindas de Buenos Aires y de toda Argentina. El famoso Pino Paraná.